Hola a todos, soy Raúl y les doy bienvenido a una clase más del curso de Office 365 y vamos a hablar ahora, vamos a trabajar ahora con Excel, Excel 365. En esta ocasión vamos a ver lo que es la previsión, vamos a ver cómo hacer una previsión de datos dentro de Excel. Antes de comenzar, quiero recordarte que si no tienes aún tu licencia para Office 365, puedes comprarla usando el enlace que dejaré en la descripción del video. Y de esta forma puedes aprovechar todas las ventajas que ofrece esta licencia, incluyendo comandos y herramientas de aplicaciones únicas que no vienen en el Office tradicional y que sí vienen en Office 365. Así que, si aún no la tienes, aprovecha y compra. Bien, aquí tenemos una hoja con una, tenemos un estado de ventas por fecha, de todo un año completo, todo el 2019. Lo que yo quiero es hacer un pronóstico más o menos de cuánto voy a vender en los mismos meses, pero del mes que viene, del año que viene, perdón, ¿ok? Entonces, para esto es que vamos a utilizar esta opción, que está aquí en datos, en la pestaña de datos, y se llama previsión. Esto lo vamos a hacer mediante pronósticos y algunas funciones estadísticas, ¿ok? No me voy a centrar mucho en la explicación de la parte estadística, porque creo que no es el asunto de todo esto. La idea es aprender a usar la herramienta y, pues, entender cómo se sacan los resultados, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Lo que queremos será, primeramente, seleccionar todos los datos, ¿ok? Entonces, supongamos que tienes tu negocio y aquí has anotado fecha y cantidad de las ventas de tu negocio en todo el 2019, ¿ok? Se puede también hacer con otro tipo de datos, pero, bueno, me parece que es lo más fácil de entender. Entonces, ya que selecciono los datos, me van a ir acá a la pestaña de datos, donde dice previsión, y aparece esta ventana. Puedo manejarla con columnas o puedo manejarla con líneas. A mí me gustan más las líneas, ¿ok? Entonces, quiero que veas que aquí está, lo que está en azul son las ventas. O sea, es lo que se vendió en el año. Lo que está de color verde es la previsión de ventas, es el pronóstico de ventas. Lo que está arriba es un límite superior y límite inferior de confianza. O sea, es un rango de confianza para indicar que la venta, pues, es tentativamente este valor, pero puede cambiar hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Vamos a darle aquí, bueno, primero lo que tenemos que definir es cuándo termina el pronóstico, ¿ok? El pronóstico, en mi caso, el pronóstico termina en agosto, el 11 de agosto del 2020, ¿ok? Tú puedes cambiar aquí, por ejemplo, si yo quiero pronosticar solamente medio año, puedo poner, por ejemplo, lo que quiero que termine el 1 de julio, algo así, el 1 de julio del 2020, ¿ok? Y ya vean cómo, bueno, una vez que hayamos hecho esto, vamos a darle clic abajo donde dice opciones. Aquí me dice cuándo inició el pronóstico. El pronóstico está iniciando a partir del 31 de diciembre del 2019 y está terminando en esta fecha. Puedes cambiar las fechas hasta si lo deseas. En la parte de abajo tienes el intervalo de confianza, ¿ok? Ahora tenemos un intervalo de confianza del 95%, ¿ok? Si tú quieres, puedes bajarlo, por ejemplo, puedo dejarlo yo en un 50%, ¿ok? El nivel de confianza es entre menos confianza tenga, los márgenes van a ser más pequeños, ¿ok? Entre más confianza tenga, los márgenes van a ser más largos. Entonces, voy a dejarlo yo aquí con el 50%, ¿ok? O vamos a dejarlo en un 80%, que no sea ni bajo ni alto. ¿Ok? 80%. Entonces, aquí tenemos ya la gráfica. Lo demás lo vamos a dejar así, tal cual. Lo único que haremos será, una vez que hemos configurado esto, repito, cuándo inicia, cuándo termina y el intervalo de confianza, haremos donde dice crear. Bien, entonces aquí tenemos ya la información. Aquí tenemos esta tabla que nos muestra gráficamente lo que es la previsión. Esta línea azul son las ventas. Esta línea es el pronóstico, es la previsión de las ventas en los próximos meses. Tenemos el límite de confianza superior y el límite de confianza inferior. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ir hacia abajo. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el primer pronóstico que está para el 14 de enero es este. ¿Ok? Es esta cantidad. Ahora, este es el pronóstico. Este es para el 28 de enero. Este es para el 11 de febrero. Así es, obviamente. Ahora, este es el pronóstico. Este de acá es el límite inferior y este es el límite superior. ¿Qué significa? Bueno, que, por ejemplo, para el 14 de enero, el pronóstico de ventas es este. ¿Ok? Pero puede caer, o sea, puede ser mínimo este y máximo este. O puede estar en este rango de aquí. Este es el, digamos, el oficial, el que te está proponiendo Excel. Pero con estos rangos de confianza, de que puede caer hasta aquí o puede subir hasta aquí. ¿Ok? Entonces, de así, de una forma muy simple, acabamos de hacer una previsión de ventas. En este caso, vas a ver el pronóstico de las ventas de mi negocio en el próximo año. ¿Ok? Recuerda que al momento de crear la previsión, puedes calcular cuando inicia, cuando termina y el rango de confianza, ya sea inferior y superior, para que se definan aquí los valores. ¿Ok? Como decíamos, entre más confianza tienes, obviamente los valores se van a separar más. Entre menos confianza tienes, va a ser más corto. ¿Ok? Porque, bueno, a más confianza, pues hay más valores. O sea, al haber más valores, hay más probabilidad de que el valor caiga en ese rango. Entonces, ya es cuestión de que tú vayas ajustando el nivel de confianza, como tú dices. Lo más común es usarlo de entre el 80 y el 90%, pero ya será cuestión de cada quien. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí lo interesante sería guardar esta información. Este, ya cuando se hagan las ventas en enero. Claro, esto de aquí es partiendo de que las condiciones de este año sean las mismas de este año. ¿Ok? Porque, claro, si decimos, bueno, marzo del año pasado todo estuvo operando bien y de repente en marzo de este año tenemos este problema de la pandemia que existe ahorita que ha afectado mucho la economía, seguramente, seguramente este no va a ser las ventas. ¿Ok? Entonces, esto que estamos manejando aquí es partiendo de que las condiciones de este año sean las mismas o muy parecidas a las condiciones en el año que viene. ¿Ok? Entonces, ese sería el pronóstico. Esta sería la previsión que acá tenemos en forma gráfica. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo por solo 10 euros por mes. Esta suscripción te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos, a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales. También tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte para que YouTube te avise cuando saquemos nuevos videos. Finalmente, quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas, así como sugerencias para nuevas clases o cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias.